El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor Paulino Machacari, y el rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, doctor Hernando Hugo Dueñas Linares, firmaron un convenio específico de cooperación interinstitucional en favor del turismo cultural de ambas regiones. Para ambas universidades, tanto para la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, como para la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, celebraron este convenio que va a permitir el desarrollo del turismo en el sur del país, porque Puno es potencial del turismo. El acuerdo fue suscrito el 3 de noviembre en el despacho rectoral de nuestra Casa de Estudios. La Escuela Profesional de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA y la Facultad de Ecoturismo de la UNAMAT son los responsables de ejecutar el convenio específico que tiene como objetivos intercambiar conocimientos y experiencias, además de coordinar iniciativas conjuntas orientadas al impulso de cadenas productivas, la cooperación académica, investigación y responsabilidad social en ciencia, tecnología, promover el intercambio estudiantil, docente y administrativo, y coordinar acciones conjuntas en cultura, acorde a los lineamientos de la política nacional. Y, digamos, confluir los grupos de investigación que tienen la UNAMAT y la UNAP, ser importante para el logro de trabajos de investigación que resuelvan problemas locales. El convenio tiene vigencia desde la fecha de su suscripción hasta el vencimiento del plazo del convenio marco. Asimismo, los productos, estudios o resultados de los trabajos o investigaciones desarrolladas al amparo del acuerdo constituirán propiedad intelectual de ambas partes. Gracias por ver el video.